Es uno de los 81 cantones de Costa Rica y le hemos apostado al proyecto Municipalidades Eficientes y Transparentes, conocido por sus siglas UNED, del cual pues tuvimos el gran honor de que don Jorge López Bachiller fuera precisamente nuestro consultor para nuestra municipalidad y con él caminamos toda una estrategia que estamos empezando a implementar en este municipio que está compuesto por ocho distritos, que es la División Administrativa Menor de Costa Rica y que tiene un alcance de 40 mil habitantes. En este caso, Santo Domingo tiene uno de los mejores índices de acceso digital de la población, razón que me ha permitido tomar la decisión de que este gobierno local se matricule precisamente en todo lo que es la gestión digital para efectos de que las personas, yo lo he definido de la siguiente manera, encuentren a un clic acceso a su municipalidad, a los que aquí se realizan, al trámite de verificación de calendario de actividades, en fin, yo creo que es una ventana que se abre, que nos permite en este caso a quienes estamos en el ejercicio de la función pública a rendir cuentas prácticamente en tiempo real y que la gente haya conociendo el accionar, pero que también pueda participar, que pueda opinar y que se sienta en realidad más cerca de una gestión que muchas veces pasa invisibilizada, sobre todo porque las municipalidades siempre nos hemos visto como prestatarios de servicios y no necesariamente como gestores y promotores de otras grandes áreas que afectan a la comunidad. Así que muchísimas felicidades a este gobierno local que en este momento se está sumando a dar este cambio, no solamente cualitativo, sino yo creo que lo que importa es un cambio hacia la participación ciudadana, muy convencido de que a través de la tecnología, con mi colega, con el alcalde de Paxu, podríamos inclusive hasta intercambiar experiencias exitosas y lecciones aprendidas de todo lo que es el trabajo de un gobierno local. Desde Santo Domingo estamos a las órdenes de todas y todos ustedes, sobre todo porque estamos convencidos de que si nos damos la mano y podemos aprender de otras experiencias, los gobiernos locales a nivel centroamericano podemos fortalecernos y poder brindar una mejor gestión a toda la ciudadanía. Alcaldesa, muchas gracias por su participación, de verdad nos complace de manera especial y en esta ocasión pues estamos compartiendo con ustedes prácticamente estos pasos para nosotros históricos, trascendentales aquí en el municipio y yo creo que ha tocado varios puntos de los cuales a mí me llama tremendamente la atención recordándoles que apenas llevamos los seis meses de gobierno, casi siete, pero definitivamente usted decía ese intercambio de experiencia, lo cual pues con esta herramienta nos permitiría prácticamente conectarnos y definitivamente tratar de que en algunos temas específicos pudiéramos a lo mejor a través de la experiencia de ustedes podamos nosotros a lo mejor implementar acá en nuestro municipio. Quiero comentarle que pues nosotros estamos aprovechando esta herramienta para que el municipio o nuestra gestión, mejor dicho, sea de manera transparente y precisamente en la penúltima reunión que tuvimos con el Comú, con todas las autoridades locales, presentamos un informe y esto fue transmitido por internet, lo cual nos permite pues mostrarle tanto a nuestra gente y como también a los que pudieron o quisieran seguir prácticamente este proceso de esta gestión municipal, tendrían prácticamente el acceso a través de esta herramienta que es el internet. Entonces déjeme decirle que me gustaría realmente compartir algunas experiencias con usted y pues acá estamos a las órdenes y también el otro punto que usted mencionaba sobre Jorge Bachiller, realmente nosotros nos sentimos también bastante fortalecidos a través de la participación de él. Tenemos un equipo bastante importante, yo creo que tenemos esa oportunidad de avanzar en todo sentido y pues hoy por hoy tenemos este equipo muy muy importante. Entonces le comparto que estamos bastante contentos y pues aquí están también, le decía a Gilbert y a Javier que habemos alrededor de unos 40 más o menos en este salón pues prácticamente haciendo acto de presencia y diciendo que aquí estamos presentes como para hacer un buen trabajo para nuestro municipio Patsum. Así que me da mucho gusto haberle escuchado y espero que podamos seguir intercampeando experiencias. Así que alcaldesa, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros y espero saludarla pronto.